El carrusel de información y servicios del CETIF llegó este día al municipio de Coapiaxtla con la finalidad de acercar los programas y la asistencia que ofrecen las instituciones estatales y federales a la población de esta demarcación. La directora del sistema estatal DIF, Flor de María López Hinojosa, informó que a la fecha han realizado 32 jornadas de este programa en diferentes municipios. Es una encomienda de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, de estar cerca, de abrir las puertas, de llegar a cada uno de los municipios y alcanzar a atender a cada una de las personas que se encuentran en nuestro estado de Tlaxcala. Entonces es muy importante fomentar la participación de cada uno de ustedes, que les digan a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros, que asistan y que aprovechen esta atención que hoy damos a la cercanía de sus hogares. Por su parte, la presidenta honorífica del sistema municipal DIF de Coapiaxtla, Denise Guadalupe Romero Torres, llamó a la población de esta demarcación a informarse y aprovechar los servicios que se otorgaron de manera gratuita. El día de hoy es un esfuerzo por transformar la vida diaria de las personas que se encuentran vulnerables en los municipios más alejados de la capital. Recibimos este carrusel donde DIF estatal nos trae una muestra de todas las acciones que han puesto en marcha para apoyar a las mujeres, adolescentes, niños, niñas y adultos mayores. En esta jornada participaron 33 dependencias estatales y federales, las cuales instalaron diferentes módulos, donde se ofreció a los más de 800 participantes información sobre los programas y servicios que ofrecen. Se prevé que este año la última visita del carrusel se realice el próximo 7 de noviembre en el municipio de Coajumulco. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez.